que Ya esto es listo Cacaron Hola que tal muchachos yo soy Alejandro Yo soy Frank y nosotros somos LEYENDAS SEATÓ El día de hoy el día de hoy les tengo un vídeo no como los anteriores para todos aquellos que querían que les contara la triste historia de Tinder tristemente hoy no va a ser porque hoy les tengo muy buenas sorpresas y les tengo muy buenas noticias porque como ya leyeron en el título pude pasar a ser el max en 8 turnos pero antes de eso se acuerdan que les había dicho ayer que me iba a aventar un último summon por los gamma y que seguramente por mi suerte me iba a ir muy mal entonces antes de mostrarles como pasé a ser max en 8 turnos les voy a mostrar como hice mi summon y lo mal que me fue va de una troncos con mai troncos con mai chica ma chica ma chica ma chica ma chica ma ahhh iba a ser el ultimo wey siiii salio gamma ahhh 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 Bien, ay que bueno, ay que cool, pero resulta que no me fue mal porque me pudo salir el Gamma 2, y la verdad estuvo muy bien, yo salí muy contento de eso, porque la verdad no me lo esperaba, pero cuando vi a Trunks y Mai, dije, será, 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 será posible que me salga, y sí, y me salió Gamma, la verdad es que me puso muy, 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 muy feliz, Gamma 2, mañana llega el nuevo banner, Skip, 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 skip intro, así, nada, nada, nada de nuevo banner, este, pero, pero, pues este, si me sale el nuevo banner, yo sé que los dos son muy buenos, así que estaría increíble tener los dos, pero, por el momento me conformo con el Gamma 2, todo bien con Gamma 2, ya intenté, ya empecé a intentar, el Cell Max con Special Pose, justamente, de hecho intenté el Broly con Special Pose, no lo hagan, puta madre, el chiste es que, eh, pude pasar a Broly con, a Broly, no, no, no pude pasar a Broly, pude pasar a Cell Max en 8 turnos, vamos a verlo, Dío,itude, morta, en quien confiar, en el Mr. Generation, pinche seuhojameni, nam journalism, q horror, una que ni el Snoopelli s sesguere, wey, si Mr. Generation era mi MVP, ahoraw, puras fallas, de que te fuiste a España el día de hoy, la brincadura ya puede haber comido por ciento de su costo. ¡Sí, güey! ¡Qué bueno! A mí me ha comunionado mucho la baja del dólar. Por ahora. Lo único pedo es el gas, güey. El gas está subiendo bien, cabrón. Peco, no tienes que lucir de son adicionales, no tienes que lucir de son adicionales. Es decir, esquivando, güey. ¡No mames con mi Star-Satan, güey, neta, no mames con mi Star-Satan, güey, ya! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con ese güey? No está haciendo nada, güey, nada. Está cabrón. Se está pasando de ver a mi Star-Satan, güey. Tengo que tener cuidado de terminar el primer cuarto, ¿por qué? ¡Hijo de su puta madre! ¿Cómo que esquivo? ¡Perro del mal! ¡Vamos! Voy a empezar a establecerse todo, empiezo a subir al segundo, cuarto de 2023. ¡Va! Para el segundo cuarto de 2023 ya debo tener el chambacón. Entonces, debería enojar todo. ¿Ya vas a hacer las cosas bien o qué? No, todavía no. No, dijo no, a chingas un adeo. Yo no voy a trabajar el día de hoy. Estoy en vuelo. Qué chingista Satan, se está pasando la lanza. Yo no hice este cambio, güey. Mira, por fin, esquivó. Jojo, dale te gusta. Vamos a ir. Vean, sándale. Va a hacer las monedas, viena ahí. Vean, sándale. ¡Suscríbete! 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 si no no lo logro el pinche de alto este ufff, adicional 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 no me acuerdo cuanto alguien le dio otro adicional 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 otro adicional, otro adicional, otro adicional, otro adicional, otro adicional super bien, esquina, esquina, eso, yes 8 turnos, buah ahhh Ah, sí Me faltan tres más De esa manera Pasé al Cell Max en ocho turnos Yo quería, obviamente, yo quería Que fuera ocho turnos y sin ítems Pero no me quise arriesgar Y dije, ni madres Vamos a usar ítems, voy a hacerle malas Entonces, bueno, ya se pasó En ocho turnos, ya lo estoy intentando Sin ítems también Y lo estoy intentando con Special Pose Vamos a ver qué tal Y así vamos, así vamos En esta semana Entonces, para todos los que querían escuchar La triste historia de cómo Frank le va a entender Pues tendrá que hacer otro día Hoy no será Sorry Así, tal cual, sorry Pero bueno muchachos Si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse al canal Comentenme Qué tal ven el equipo Qué recomendaciones dan el equipo Y qué equipo recomendarían para la gama Estaría cool Compartan el vídeo Prendan la campanita Para que sepan que Frank subió un nuevo vídeo Y Sigando, cadeando Y ¡Aguarra en piedras! 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 ¡Aguarra en piedras!